Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza En la nueva... Sábado de la cuarta semana de cuaresma Del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 40 al 53 En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían Este es de verdad el profeta Otros decían, este es el Mesías Pero otros decían, es que de Galilea va a venir el Mesías No dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David Y así surgió entre la gente una discordia por su causa Algunos querían meterlo, pero nadie le puso la mano encima Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos Y estos le dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre Los fariseos le replicaron, ¿también ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos Nicodemo el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo le dijo ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escuchar lo primero y averiguar lo que han hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas Y se volvieron cada uno a su casa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús de nuevo es digno de contradicción Unos lo aceptan, otros lo rechazan Los guardias quedan maravillados de cómo habla Los dirigentes del pueblo discuten entre ellos No lo quieren reconocer por envidia Jesús es presentado hoy como el nuevo Jeremías También él es perseguido, condenado a muerte Por los que se escandalizan de su mensaje Será también como cordero manso llevado al matadero Confía en Dios Si Jeremías pide, Señor a ti me acojo Jesús en la cruz grita Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Pero Jesús muestra una entereza y un estilo diferente Jeremías pedía a Dios que le vengara de sus enemigos Jesús muere pidiendo a Dios que perdone a sus verdugos Vamos admirando la decisión radical de Jesús Su fidelidad a la misión encomendada Su solidaridad con todos nosotros En su camino hacia la cruz Esta admiración irá creciendo A medida que nos aproximemos al trido pascual Seguramente notamos también en el mundo de hoy Esos argumentos tan superficiales Por los que los sabios rechazan a Jesús O lo ignoran O intentan desprestigiar a sus portavoces O a la iglesia en general Las personas sencillas, los guardias Y esos a quienes los jefes llama chusma Si saben ver la verdad y donde está y creen El problema de los fariseos Era que ellos tenían su idea ya fija Del modelo de Mesías que necesitaban Y de cómo debía ser el Mesías Según su interpretación, entre comillas De las escrituras Y resultó que era totalmente diferente Jesús era un hombre lleno de libertad De amor para todos Amigos y enemigos, extranjeros y propios Un hombre que hablaba de reconciliación No de odio De humildad, no de poder De paz y no de guerra Su vida se convertía así En una forma diferente de comprender a Dios No como el Dios de las victorias Sino como el Padre Esta visión no cuadraba con sus ambiciones De poder, de riqueza y prepotencia Por tanto, había que quitarlo de en medio Hoy pasa lo mismo en muchos de nuestros cristianos Que esperan un Mesías que cuadre con sus necesidades Que venga a realizar sus expectativas Jesús es el Mesías enviado por Dios Para dar vida y libertad a nuestras vidas Para dejar atrás los formalismos estériles Para conducir nuestra vida Por el camino del amor y de la reconciliación Para llevarnos a experimentar el amor misericordioso Del Padre del cielo Y finalmente introducernos en el reino de Dios Si esta no es la expectativa de Jesús para su vida Cámbiala Y acepta a Jesús como lo que realmente es El Hijo de Dios vivo En todos los ámbitos hay alguien que mira a los demás Con arrogancia y perpotencia Desde la altura de sus propias ideas Y los tilda de ignorantes Esa fue la actitud de los fariseos y los jefes del pueblo Que se burlaban de algunos que creyeron en Jesús Se han dejado embaucar por Él, dice ¿Acaso han creído en Él Algunos de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley Está maldita, decían los fariseos En estos días hay quienes se sienten En la altura de su conocimiento Para desvirtuar a los que creen en Jesús A los que suman argumentos De tipo científico, ideológico o moral Nos queda defender la verdad Desde la humildad y el testimonio de vida Esperamos que nosotros se hayamos tomado partido por Jesús La Pascua que preparamos y que celebraremos Nos ayudará a que esta fe no sea meramente rutinaria Sino más consciente Y hagamos el propósito de ayudar a otros A que esta Pascua sea una luz Encendida para todos Y logren descubrir la persona de Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones